Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Tercer y cuarto grado de primaria. Iniciando conexión, Aprendo en Casa. ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos, chicas y chicos de tercero y cuarto de primaria. Yo soy Techi y esta es Macabot. Nuestra amiga virtual que como cada día nos tiene una misión preparada en nuestra súper aplicación, El Gran Desafío del Saber. Querida Maca, ¿recuerdas que vimos el día de ayer? Sí, Techi. Ayer vimos cómo en cada región del Perú existen diferentes prácticas de cultivo y cómo éstas dependen de las costumbres, climas y territorios. Y hoy seguiremos profundizando sobre este tema. No se olviden que nuestro equipo participante podrá ganar puntos de experiencia para que Macabot gane una nueva habilidad. Esta semana, nuestra amiga virtual podría obtener la habilidad para reconocer la importancia de proteger la biodiversidad en nuestras comunidades. Techi, pero primero es momento de activarnos. ¡Muy cierto! ¡Ya sabes qué poner! Iniciando. Activarte. Hola a todos y a todas. Me llamo Alejandra y hoy les traigo una invitación muy especial. Vamos a recorrer la sierra de nuestro país para descubrir la gran variedad de animales que habitan en esta hermosa región. ¿Se suman a esta aventura? ¡Acompáñenme! Muy bien. Nuestra sierra peruana es una región con muchas montañas y todas conforman una larga cadena montañosa, conocida como la cordillera de los Andes, que atraviesa nuestro país de sur a norte. Fascinante, ¿no creen? Pero igual de fascinantes son los animales que habitan en la sierra peruana. Por ejemplo, el cóndor. ¡Oh! ¡Ya estamos en la sierra! ¡Guau! ¡Qué paisajes! ¡Qué montañas tan altas! ¡Y esas nubes! ¡Increíble! ¡Es un cóndor! El cóndor de los Andes, chicas y chicos, es una de las aves voladoras más grandes del mundo. ¿Podemos imitar el vuelo del cóndor? ¡Claro que sí! Para eso vamos a mover los brazos. Empezamos con las piernas juntas y las manos arriba. ¡Eso es! Y empezamos a mover los brazos. Como si fueran las enormes alas del cóndor. Lentamente. Respirando. Uno. Dos. Y tres. ¡Muy bien! ¿Vieron cómo nos hemos movido luego de ver el vuelo del cóndor? Ahora sí podemos continuar con nuestro recorrido por la sierra de nuestro país. ¡Hey! ¿Qué fue eso? Es una vizcacha. La vizcacha es un roedor que vive en las montañas y es capaz de saltar de roca en roca muy rápido. ¡Hey! ¡Espéranos! ¡Vizcacha! Vamos a saltar. ¿Cómo lo hace la vizcacha? Sí, podemos. Juntamos las piernas, flexionamos las rodillas y damos pequeños brincos. ¡Eso es! ¡Muy bien! De un lado al otro. Espacio para no lastimarnos. ¡Muy bien! ¡Wow! Este sí ha sido un viaje agotador. ¿No crees? Vamos a relajarnos un momento mientras contemplamos el hermoso paisaje de la sierra. ¡Eso es! Vamos a respirar. Tomamos el aire y botamos. Hombro para atrás. El otro hombro también. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Abrimos los brazos y soltamos las caderas. ¡Eso es! Y ahora vamos bajando los brazos. Última respiración. ¡Muy bien, chicas y chicos! Espero se hayan divertido en este hermoso viaje por nuestra sierra peruana. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Me encanta activarme! Ustedes en casa no se olviden de mantenerse hidratados durante todo el día. La hidratación es clave para tener una buena salud. ¡Muy cierto, Maquita! Bueno, ha llegado el momento de que actives nuestra super aplicación, El Gran Desafío del Saber. Iniciando, El Gran Desafío del Saber. Techi y Macabot, el gran desafío del saber. El propósito del día es... Completa la información en los cuadros sobre las prácticas de cultivo en la selva. El equipo armadillo ha sido convocado. ¡Vamos a conectarnos con la super lidereza del equipo armadillo! ¡La tenaz! ¡Olinda! ¡Hola a todos y todas! ¡Hola, Olinda! ¡Qué bueno tenerte por aquí! Cuéntanos, ¿quién te estará acompañando el día de hoy? Hoy me estará acompañando Sandro de Piura. ¡Hola! ¡Hola, Sandro! ¿Estás preparado para apoyar al equipo armadillo? ¡Súper listo! ¡Bien dicho! ¡Entonces! ¿Están listos para conocer el propósito de hoy? ¡Sí! ¡Macabot! ¡Por favor, activa tu pizarra virtual! El propósito del día es... Completa la información en los cuadros sobre las prácticas de cultivo en la selva. Mi abuelita me ha hablado de la quema agrícola, pero no estoy segura. ¡Maca! ¿Te parece si les damos una pista para ayudarlos? Por supuesto, Techi. Observemos esta imagen. ¿Qué está realizando esta persona? ¿A qué se dedicará? ¿En qué consiste la acción que está realizando? Bueno, ¿cómo vemos esta persona está cosechando cacao en una chacra en la selva? Y el cacao es la fruta de la cual se hace el chocolate. ¡Me encanta el chocolate! ¡A mí también! Y en la selva se produce mucho cacao. Seguro, ese agricultor ha tenido que hacer muchas acciones antes de cosechar sus frutos de cacao, como trabajar su tierra, sembrar las semillas y regar sus cultivos. ¿Nos podrías contar un poco más sobre estas prácticas? ¡Claro! Por ejemplo, los agricultores de la selva preparan la tierra para su cultivo de variadas maneras, como la quema, la tala y el monocultivo, con la finalidad de que den buenos frutos y sean productivas. ¿Y siempre? ¿Dan buenos resultados? ¡Dan buenas cosechas! Pero si estas prácticas no se utilizan adecuadamente, podrían afectar a la tierra, los animales, plantas nativas y a las personas. ¡Es momento de la pregunta sorpresa! ¡Sí! Pregunta sorpresa. ¿Qué es la agricultura? Yo sé que en nuestro país la agricultura es una de las actividades económicas más importantes. Consiste en cultivar la tierra para obtener productos con las cuales alimentarnos o venderlos y obtener ganancias. Quienes se encargan de realizar estas acciones son los agricultores, cuyo principal objetivo es obtener productos de calidad. Ellos, para lograr su objetivo, utilizan diversas maneras para lograrlo. Como acabamos de ver, en la selva utilizan técnicas como la quema agrícola, la tala de árboles y los monocultivos. Respuesta correcta. ¡Buen trabajo, equipo armadillo! Pero díganme, ¿ustedes saben cómo se desarrolla la agricultura en la selva de nuestro país? Yo sé que nuestra selva ocupa gran parte de nuestro territorio. ¡Así es! Nuestra selva cubre el 59% del territorio de todo nuestro país. ¡Más de la mitad de todo el Perú! Acá se producen alimentos como el café, camu camu, aguaje, sacha inchi, castaña, el cacao, entre otras. ¡Hay mucha variedad! Además, son distintos los alimentos que se producen en la selva alta que en la selva baja. ¡Sí! Es que la selva alta, como en Loreto, Amazonas, San Martín o Madre de Dios, tiene muchas montañas. Quebradas, lomas, valles y cerros rocosos. Además, el clima es cálido y muy húmedo. Eso favorece a muchas plantas. Mientras que la selva baja, como en Junín, cerros de Pascua, Huánuco y Huancabelica, tienen un terreno con colinas, con pocos elevadas, llanuras, con mucha vegetación y ríos. Con gran caudal, el clima es muy cálido y húmedo, como en la selva alta. Por lo que también es favorable para cultivar diversas plantas, pero no las mismas en que en la selva alta. ¡Tichi! Y en la selva es que dan estas prácticas de cultivo que mencionamos antes. La quema agrícola, la tala de árboles y el monocultivo. Así es. Pero creo que es momento de tomar un breve descanso. Y al regresar, hablaremos sobre este tema. ¿Están de acuerdo? ¡Sí, Tichi! Mi sistema me indica que ya vamos alcanzando un 40% del total del propósito de hoy. ¡Ya volvemos, equipo armadillo! Al regresar, conoceremos sobre las prácticas de cultivo que realizan en la selva y cómo afectan nuestra biodiversidad. ¡Pero primero, no se pierdan de estos consejos de salud de nuestro querido amigo Héctor Gallo de la Roca! ¡Cucurucú! Desde el Centro de Informaciones Macabot, Héctor Gallo viene a recordarles que no se olviden de desinfectar todo, todito, todo. Cuando vayan al mercado o cuando regresen de la calle. ¡Ah! Y no se olviden de mantener el distanciamiento social. Y que la mascarilla va a cubrir la nariz y la boca. O en mi caso, ¡el pico! A seguir cuidándonos y a comer sano. Así estaremos con defensas fuertes. Todo, todito, todo. Todo, todito, todo. Red de Aprende en Casa, activada. ¡Oh, sí! ¡Ya los veo, Maca! ¿Listos para continuar, equipo armadillo? ¡Claro que sí! ¡Genial! ¡Maca! ¿Qué vimos en el bloque anterior? En el primer bloque conocimos cómo se desarrolla la agricultura en la selva de nuestro país. Así como las diferencias en el terreno y el clima entre la selva alta y la selva baja. ¡Muchas gracias, Maca! Ahora es momento de saber qué efectos pueden traer estas prácticas de cultivo sobre nuestra biodiversidad. Bueno, yo he escuchado que el uso excesivo de algunas de estas prácticas puede traer consecuencias muy negativas, como la deforestación, la pérdida de plantas nativas y animales, y hasta enfermedades en las personas. Muy bien, pero recordemos nuevamente, ¿cuáles son las principales prácticas de cultivo en la selva? Lo tengo organizado en un cuadro, Techi. La quema agrícola. La tala de árboles. Y el monocultivo. Pero, ¿por qué creen que son utilizadas? ¿Cuál es su utilidad? Comencemos con la quema de terrenos. Bueno, es una práctica que consiste en incendiar la tierra de cultivo. Sirve para cambiar el tipo de cultivo porque se tiene la creencia de que al quemar todo el terreno, se tendrá una buena producción. También sirve para eliminar la maleza, las plagas y la basura. Y deja listos los campos de cultivo para comenzar con una nueva campaña agrícola. Acá lo tengo bien organizado, Techi. ¡Techi! Pero esta práctica también puede traer algunas complicaciones, ¿cierto? Así es. Nos deja expuestos a incendios forestales, que pueden tener muy malas consecuencias para nuestra biodiversidad. Se pueden llegar a perder bosques, afectar el ambiente y a las personas que viven en las comunidades indígenas. Y perjudica el desarrollo de los cultivos porque la tierra pierde sus nutrientes. Eso hace al suelo más propenso a inundaciones y derrumbes, pues la tierra está muy débil. Y también trae la deforestación, pues eliminan los árboles y todo lo que se encuentra en los terrenos que se queman. ¡Muy bien, equipo armadillo! Pasemos ahora a la tala de árboles. ¿Qué es? Es cuando los agricultores cortan los árboles para tener la tierra disponible para cultivar productos agrícolas. ¿Y cómo puede afectar nuestra biodiversidad? Puede causar deforestación. Y cuando tenemos menos bosques, es más difícil que podamos luchar contra los efectos del calentamiento global. También causa que los bosques se vayan deteriorando y las plantas, animales o seres vivos que viven en ellos, ya no pueden seguir desarrollándose. Puede llegar a causar la extinción o desaparición de las especies de flora y fauna que viven ahí. ¡Muy bien, equipo! A ver si se acuerdan, ¿cuál fue la última práctica que mencionamos? ¡El monocultivo! Pero no sé muy bien qué es eso. Es una forma de cultivar que consiste en sembrar y cosechar un solo tipo de cultivo en una gran extensión de tierra. ¿Cuáles podrían ser sus utilidades? Bueno, creo que cuando cultivan en esas cantidades, utilizan más máquinas que personas. Así que supongo que para las empresas es más barato porque no les pagan tanto a los agricultores. Además, como sacan grandes cantidades de productos a un menor costo, se pueden vender más barato y así lograr obtener más ganancias. ¡Muy buen trabajo! ¡Equipo armadillo! ¡Maca! ¿Podemos darles un aplauso a nuestros amigos? Maca, ¿crees que nuestros amigos ya están preparados para completar el propósito de hoy? Afirmativo, Techi. Mi sistema me indica que están listos en más del 88%. ¿Se sienten preparados? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Entonces veamos nuevamente nuestro propósito de hoy, Maca! El propósito de hoy es... Completa la información en los cuadros sobre las prácticas de cultivo en la selva. ¡No es tan difícil! Ya hemos visto el tema de la quema agrícola y cómo afecta a la biodiversidad. ¡Ah! ¡En ese cuadro falta que pueda causar incendios forestales! Y si no se hace con cuidado, puede causar deforestación. ¡Muy bien, equipo! Ahora, por unos puntos extra. ¿Podrían completar este cuadro sobre la tala de árboles? La tala de árboles puede afectar la biodiversidad porque puede causar deforestación. No nos permite hacer frente al cambio climático y produce la extinción de la flora y fauna del lugar. ¿Cuál falta? ¡Ya sé! Causa la degradación de los bosques. Es decir, que toda la riqueza vegetal ve notoriamente disminuida. Propósito cumplido. ¡Muy bien hecho, equipo armadillo! Gracias a su gran trabajo, han logrado 200 puntos de experiencia. Y Macabot se encuentra más cerca de obtener la nueva habilidad de la semana. Reconocer la importancia de proteger la biodiversidad en nuestras comunidades. Chicas y chicos, espero que hayan prestado atención de cómo trabajaron en equipo o Linda y Sandro para lograr cumplir el propósito de hoy. Ahora, para no olvidar lo que hemos aprendido el día de hoy, ¡Vamos a nuestro segmento Macabot lo explica! Chicas y chicos, durante el desarrollo del propósito, hemos aprendido nuevos conceptos. ¡Vamos a repasarlos! Entre las prácticas de cultivo más utilizadas en la selva se encuentran la quema agrícola, la tala de árboles y el monocultivo. La quema agrícola es utilizada por los agricultores para renovar los suelos. Pero el uso descontrolado o irresponsable de esta práctica puede traer consecuencias negativas, como incendios forestales que pueden dañar a animales, plantas y personas. La tala de árboles busca que haya más terrenos para cultivar. Pero el uso desmedido de esta práctica puede traer como consecuencia la deforestación, es decir, la pérdida de bosques y, con ello, mayor contaminación del ambiente. Y el monocultivo consiste en sembrar continuamente un solo tipo de cultivo en un gran terreno. Esta práctica puede hacer que pasado un tiempo el suelo pierda sus nutrientes y ya no sirva para producir. Ahora que ya saben estos términos, pueden reconocer las distintas prácticas y costumbres agrícolas de la selva y cómo pueden afectar la biodiversidad si no se realizan con cuidado. Y si tienen dudas, no se olviden que Macabot lo explica. ¡Chicas y chicos! Hoy hemos hablado acerca de las diferentes prácticas de cultivo que existen en la selva. Estas tienen consecuencias positivas, pero también negativas para la biodiversidad de nuestra Amazonía. Sí se hacen de manera desproporcionada. Por eso es importante que se utilicen de manera responsable. ¡Estimadas familias! Al igual que este programa, podemos aprovechar diversas situaciones de la vida cotidiana para apoyar a nuestras niñas y niños en su aprendizaje. No olviden que las actividades que vemos aquí sirven a todas las personas de todas las edades y pueden fortalecer y unir a las familias. ¡Y recuerden que yo estaré aquí con Macabot para conectarlas a todas y todos a mi red para seguir aprendiendo! ¡Nos vemos mañana con un nuevo desafío! Terminando la transmisión en 3, 2... ¡Suscríbete al canal!